La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, indicó que personal de protección civil verifica predios aledaños. Al lugar donde fue hallada una toma clandestina de hidrocarburo en Azcapotzalco, para determinar si hay más tomas de este tipo, en breve entrevista con medios de comunicación en la zona, aseveró que de acuerdo con información del ejército, las autoridades de petróleos mexicanos PMX y de protección civil, en este momento no hay riesgo, detectan tomas clandestinas en bodega de Azcapotzalco. Azcapotzalco sin embargo señaló que las autoridades en el lugar deben esperar que llegue personal de la Fiscalía General de la República para clausurar las tomas, y mencionó que el dueño del inmueble indicó que sólo rentaba el espacio, tiene que venir. El Ministerio Público Federal porque este es un delito federal, ya viene para acá para poder proceder, y PMX, junto con el ejército y protección civil estará cerrando estas tomas para acabar con cualquier riesgo, refirió la mandataria. A su vez, el director de PMX, Octavio Romero, indicó que se trata de, típicas tomas clandestinas que se dan conectadas en, una manguera, una válvula que abre y cierra la salida del combustible.